Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Monterrey en partido pendiente. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas a las Chivas o a los rayados. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido únicamente será por televisión de paga por la señal de Izzy. Y así que si tú no te lo quieres perder crack, te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final. Y bueno amigos, este miércoles las Chivas y los rayados se miden en partido pendiente de la jornada 12. Amigos, el equipo de Chivas necesita de los tres puntos para acularse a la zona de repesca en la recta final de la temporada. Y es que actualmente se encuentran en la posición número 14. Y es por ello la importancia de las Chivas de ganar. Para los rayados, el partido también es vital. En sus aspiraciones, el triunfo en Guadalajara representaría meterse entre los primeros cuatro de la clasificación. Y bueno, estos dos equipos se enfrentan y ya veremos que tal les va el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Monterrey lo podrás seguir por la señal en vivo de... Este partido únicamente se verá por la señal de Izzy y dará inicio a las 8 pm. También puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, en el apartado de aficionados. Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.